No más noche Que tristeza me traigo por dentro Que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me trae malherido Porque tú te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más por tu culpa Que mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tuve esta suerte De encontrarte ese día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor y mi cariño Si en verdad tú no vales la pena Y de amores nunca has entendido Quiera Dios que en la vida tú pagues Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más por tu culpa Y a mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido ¡Ay cuánta tristeza la que guarda mi alma! Por amarte tanto he vuelto a sufrir Por creer a ciegas que tú me querías Hoy me faltan fuerzas para vivir Yo que sin medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio solo recordar Cuántas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira Y yo que te creía porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta, tú no vales la pena Llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías y yo cada día queriéndote más? En tu rato, un muñeco de trapo Que usaste a tu manera y lo fuiste a tirar Yo que sin medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio solo recordar Cuántas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira Y yo que te creía porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta, tú no vales la pena Llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías y yo cada día queriéndote más? Fue en tu rato, un muñeco de trapo Que usaste a tu manera y lo fuiste a tirar Tengo hada la cara, perla de occidente Para ser exacto, plaza los mariachis Un hombre de negro se bajó de un carro Quería que a su casa fueran a tocarle Con un buen tequila y un buen mariachi Quiero que se alegren hoy mis familiares Les dio el domicilio, teléfono y datos Les dijo me siguen pa' que no se pierdan Estoy muy contento de estar en mi patria Quiero que esta noche se haga una gran fiesta Como dice el dicho, ya muy conocido Hay que darle gusto, que mundo ahí te quedas Entrando a mi casa, me pierda de vista Ustedes comienzan un puño de tierra Cuando se termine, le siguen con otra Mi México lindo y la cruz de madera Tal como les dijo, lo hizo el mariachi Salieron parientes del hombre de negro Dijeron, estamos velando a un difunto Diga quien los manda, o porque vinieron Si el alma tenemos cubierta de luto En estos momentos estamos sufriendo Fue un hombre de negro, de mirada recia Pero se miraba, que estaba contento No podían creerlo, al mirar la caja Quien fue a contratarlos, había sido el muerto Todos asustados, por lo que pasaba De a uno por uno, se fue despidiendo Pidieron disculpas, querían retirarse Pero los parientes, ya no los dejaron Siguieron tocando, todita la noche Y con el mariachi, fueron a enterrarlo Y con el mariachi, fueron a enterrarlo Y con el mariachi, fueron a enterrarlo Bueno Oye, van como otra vez que te marco al viper Y no contestas, tu casa está rodeada Pégate, carnal Hermano Cayo, la ley está rodeada tu casa Hermano Cayo, la ley está rodeada tu casa Son puros nervios, porque yo no he visto nada Así le dije a mi hermano, para que hicieran confianza Sabía que estaba rodeado, e interceptaban llamadas No entraron pronto por mí, para ver quién más llegaba Pero se les durmió el gallo, me pelé en la madrugada Eran quince hombres de aldea, su misión era agarrarme Soy más astuto que un gato, eso pude comprobarles Cuando ellos van, yo ya vengo También yo fui comandante Al ver que nadie llegó, dieron el orden para entrar Cuando tumbaron las puertas, caen federales para atrás Les coloqué unas granadas, en una forma especial Todo fue una confusión, por aquellas explosiones La casa encendida en llamas, parecía de día a la noche Parece entonces yo andaba en Ciudad Juárez, señores No creen que es la primer vez, que me les pelo en su cara Me escapé de San Quintín, de Corcora y otras jaulas Los espero por la sierra, soy el gato de Chihuahua Que tristeza me traigo por dentro Que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me trae malherido Porque tú te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa, no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro, cuando más te amaba Por tu culpa, no más por tu culpa Que mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tuve esta suerte De encontrarte ese día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor y mi cariño Si en verdad tú no vales la pena Y de amores nunca has entendido Quiera Dios que en la vida tú pagues Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa, no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro, cuando más te amaba Por tu culpa, no más por tu culpa Y a mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Ay, cuanta tristeza la que guarda mi alma Por amarte tanto he vuelto a sufrir Por creer a ciegas que tú me querías Hoy me faltan fuerzas para vivir Yo que su medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio, solo recordar Cuántas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira Y yo que te creía porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta, tú no vales la pena Llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira Porque no lo decías y yo cada día queriéndote más En tu rato, un muñeco de trapo Que usaste a tu manera y lo fuiste a tirar Yo que su medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio, solo recordar Cuántas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira Y yo que te creía porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta, tú no vales la pena Llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira Porque no lo decías y yo cada día queriéndote más Fue en tu rato, un muñeco de trapo Que usaste a tu manera y lo fuiste a tirar Tengo hada la cara, perla de occidente Para ser exacto, plaza los mariachis Un hombre de negro se bajó de un carro Quería que a su casa fueran a tocarle Con un buen tequila y un buen mariachi Quiero que se alegren hoy mis familiares Les di el domicilio, teléfono y datos Les dijo me siguen pa' que no se pierdan Estoy muy contento de estar en mi patria Quiero que esta noche se haga una gran fiesta Como dice el dicho, ya muy conocido Hay que darle gusto, que mundo ahí te quedas Entrando a mi casa, me pierda de vista Ustedes comienzan un puño de tierra Cuando se termine, le siguen con otra Mi México lindo y la cruz de madera Tal como les dijo, lo hizo el mariachi Salieron parientes del hombre de negro Dijeron Dijeron estamos velando a un difunto Diga quien los manda O porque vinieron Si el alma tenemos cubierta de luto En estos momentos estamos sufriendo Fue un hombre de negro Fue un hombre de negro de mirada recia Pero se miraba que estaba contento No podían creerlo al mirar la caja Quien fue a contratarlos había sido el muerto Todos asustados por lo que pasaba De a uno por uno se fue despidiendo Pidieron disculpas, querían retirarse Pero los parientes ya no los dejaron Siguieron tocando todita la noche Y con el mariachi fueron a enterrarlo Y con el mariachi fue despidiendo ¿Bueno? Oye Iván, como otra vez que te marco a mí Pero si no contestas Tu casa está rodeada Pégate carnal Hermano Cayo, la ley Está rodeada tu casa Son puros nervios los tuyos Porque yo no he visto nada Así le dije a mi hermano Para que hicieran confianza Sabía que estaba rodeado E interceptaban llamadas No entraron pronto por mí Para ver quién más llegaba Pero se les dormía el gallo Me peleé en la madrugada Eran quince hombres del DEA Su misión era agarrarme Soy más astuto que un gato Eso pude comprobarles Cuando ellos van Yo ya vengo También yo fui comandante Al ver que nadie llegó Dieron el orden para entrar Cuando tumbaron las puertas Can federales pa' atrás Les coloqué unas granadas En una forma especial Todo fue una confusión Por aquellas explosión Por aquellas explosiones La casa encendida en llamas Parecía de día a la noche Parece entonces yo andaba En Ciudad Juárez, señores No crean que es la primer vez Que me les pelo en su cara Me escapé de San Quintín De Corcora y otras jaulas Los espero por la sierra Soy el gato de Chihuahua Ay, cuanta tristeza la que guarda mi alma Por amarte tanto he vuelto a sufrir Por creer a ciegas que tú me querías Hoy me faltan fuerzas para vivir Yo que sin medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio solo recordar Cuantas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira Todo fue mentira Todo falsedad Fue mentira Tu amor fue una mentira Y yo que te creía Porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta Tú no vales la pena Llevaste con engaños A mi corazón Fue mentira Fue mentira Tu amor fue una mentira Porque no lo decías Y yo cada día queriéndote más Fue en tu rato Un muñeco de trapo Que usaste a tu manera Y lo fuiste a tirar Fue mentira Fue mentira Fue mentira Fue mentira Cuantas cosas lindas Cuantas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira Todo fue mentira Todo falsedad Fue mentira Tu amor fue una mentira Y yo que te creía Porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta Me di cuenta Tú no vales la pena Llevaste con engaños A mi corazón Fue mentira Fue mentira Tu amor fue una mentira Porque no lo decías Y yo cada día queriéndote más Fue en tu rato Un muñeco de trapo Que usaste a tu manera Lo fuiste a tirar Tau 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 CC por Antarctica Films Argentina